Arráncame la vida con un beso Para llegar al cielo y perseguir Que di la vida por ti Májame, nuevo fuerte me ha resucitado Juntos por tu aire no vas a parar Para volver a nacer Májame con las almas que se vuelvo a mirar Que no encuentres una huella Májame con las almas que se vuelvo a mirar Májame con las almas que se vuelvo a mirar Májame con las almas que se vuelvo a mirar Májame con las almas que se vuelvo a mirar Májame con las almas que se vuelvo a mirar Májame con las almas que se vuelvo a mirar Májame con las almas que se vuelvo a mirar Májame con las almas que se vuelvo a mirar No, 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 no No, 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 no